Buenas tardes, soy Efraín Seguo Álvarez, médico cirujano y el título de mi tesis es Calidad de la información médica brindada al paciente en el servicio de emergencia del Hospital de Evitar de Minsa 2016. ¿Cuál fue mi motivación para poder investigar este tema? Cuando yo era un interno de medicina, pude percatarme que muchos de los pacientes o los familiares de ellos en emergencia no lograban entender a lo que le decía el médico tratante, y esto por múltiples causas. Entonces, ¿a quién recurrían generalmente? Al interno de medicina, quien con un lenguaje más claro y entendible le explicaba al paciente que lo que estaba sucediendo. Entonces, mi principal motivación para poder abordar este tema fue la necesidad de conocer cómo podemos llegar mejor al paciente y saber también en qué estamos fallando, porque el paciente muchas veces pues no logra entender, entonces tenemos que mejorar eso. El problema de la investigación está relacionado en lo que es la calidad de la información médica brindada al paciente. Entonces, ¿cuál es el nivel de la calidad de la información médica brindada a los pacientes atendidos en el servicio de emergencia en el Hospital Vitarte durante el año 2016? Es importante este tema elegido porque esta investigación radica en la necesidad de que los pacientes puedan entender las indicaciones que los médicos le damos. Esto como parte de la calidad de nuestro trabajo y además porque una buena indicación médica clara y precisa de una u otra forma mejora la condición médica del paciente. Entre los principales resultados obtenidos nos encontramos que de 318 encuestados sean pacientes o familiares en el servicio de emergencia, el 45.9% considera que la información médica brindada por el médico tratante es irregular, una cifra muy alta sin lugar a dudas y un nivel alto de la información sólo el 28% y en un nivel bajo de este mismo el 26.1. ¿Cuál es el impacto que tiene esta investigación? pues el impacto que tiene esta investigación es significativa ya que ha permitido a través de su instrumento evaluar o mejor aún evaluarnos, es decir, saber cuál es la percepción del paciente o familiares sobre nuestra comunicación con ellos y esto nos permite de una u otra forma saber cómo podemos mejorar ya que una comunicación adecuada ayuda a la mejora de la condición clínica de los pacientes y lo mejor de todo esto es que este tipo de estudio con su instrumento puede ser aplicable a cualquier servicio de cualquier hospital. Las dificultades con las que pude encontrarme en esta investigación pues sobre todo fueron el poder entrevistar a los pacientes o a los mismos familiares y ya que es un área en realidad crítica es un área que se se mueve demasiado y más aún en un hospital de emergencia como es el hospital de evitarte entonces se me hizo muy complicado de todas maneras poder llegar a ellos y sobre todo poder este hacer la entrevista y hacer que puedan llenar la encuesta la contribución de esta investigación al conocimiento y a la sociedad son primero la creación de un instrumento flexible y adaptable para cualquier servicio de un hospital segundo que esta investigación nos ha permitido entender que tenemos que tener un lenguaje claro con nuestros pacientes y esto facilitará en la pronta recuperación de ellos mismos. A los tesistas que se encuentran investigando ahora les digo que el camino no es fácil pero que tampoco es imposible y que lo bonito de caer es que te puedes levantar. Mis recomendaciones a las personas que ahora se encuentran investigando les diría que investiguen siempre algo nuevo algo novedoso y que pueda generar alguna contribución importante a nuestra sociedad y que el Perú necesita de investigadores ambiciosos de un conocimiento nuevo. Gracias.